Este 10 de mayo conoceremos a la señora Mercedes, una abuela, bisabuela y madre de 11 hijos. Al interior de una casa con fachada de color rosa mexicano, vive la señora Mercedes Ramírez Jiménez de 91 años, quien es originaria de Nayarit y madre de 11 hijos. Mira, antes cuando yo estaba, que tenía mis hijos chicos, yo ordeñaba, yo iba y ordeñaba y traía la leche y hacía queso y hacía lo que podía. A la edad de 60 años se vino a vivir a Guadalajara y fue mamá por primera vez a los 18. Sin embargo, nos cuenta que eso no fue impedimento para seguir con su vida y sus pasiones. De todos modos trabajaba, yo no me sentía enferma, el embarazo no es enfermedad. ¿Y qué trabajaba cuando estaba embarazada? Pues ordeñaba, hacía queso, lavaba todo el quehacer de la casa. Cuando está sola, se hace de comer y lava su ropa. Uno de sus pasatiempos favoritos es tejer y jugar sopa de letras. Pero desde pequeña, su pasión es cantar y para las cámaras de Quiero TV nos dio una probadita. Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece me paso pensando en ti. Pasan y pasan los meses, pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Actualmente es mamá de 11 hijos, abuelita de 31 nietos y bisabuela de 35. Este 10 de mayo festejará su día con algunos de ellos, en una deliciosa comida que se organiza cada año en su familia como parte del festejo. Con imágenes de Pablo Girón, Daniela Berumen, Quiero TV.